Con su doctor y vocero y coordinador, el doctor Juan Jiménez Mayor, su equipo de trabajo y técnico que lo acompaña, igualmente la comisión especial que fue nombrada por el presidente Mauricio Oliva, que integramos diputados de diferentes partidos políticos, el diputado Samuel Reyes, el diputado Joan Calix, el diputado Edwin Pavón, la diputada Carmen Rivera, don Jaime Villegas, el diputado Yuri Sábas, Elías Arjuárez y su servidor, que tenemos la obligación de presentar al Pleno lo que sería el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz. El día de hoy iniciamos lo que es la ronda de diálogo, concertación, socialización, con sectores, instituciones y actores que van a intervenir en la aplicación de esta normativa. Hemos iniciado con la Maxi, ya que esta institución y este organismo de apoyo y colaboración al Estado de Honduras en los temas de justicia, de seguridad y lucha contra la impunidad, trabajó en la elaboración de la iniciativa con el Poder Ejecutivo que se ha enviado a este Poder del Estado. La reunión, el día de hoy, nos han explicado los alcances de esta iniciativa, en qué consiste cada uno de sus articulados, cuál es el espíritu de la norma, qué es lo que esperamos como país, qué es lo que esperamos como Congreso, qué es lo que espera la misión de apoyo una vez que esté aprobada esta iniciativa. Como Congreso, hemos hablado con la Maxi, tenemos el compromiso de hacer las cosas bien, de presentar un dictamen que sea un instrumento efectivo en la lucha contra la impunidad y por eso tenemos ya un cronograma de trabajo. Estaríamos reuniéndonos con el Ministerio Público, su Fiscal General y todo su equipo de trabajo, con la Corte Suprema de Justicia, con el Procurador General de la República, con el Colegio de Abogados de Honduras, diferentes organizaciones de sociedad civil que apoyan el tema de justicia en el país, igualmente organismos de inteligencia y seguridad del Estado. Hemos quedado con la misión de apoyo, nos van a estar colaborando con sus asesores técnicos en cada una de las actividades. Vamos a establecer mesas de trabajo con expertos de la misión, expertos internacionales que vendrán al país en fechas posteriores y que van a estar trabajando con esta comisión especial. La ley en sí, en resumen, para poder explicar e ir dando a conocer cuáles son los aspectos relevantes de colaboración eficaz en esta nueva ley. colaboración eficaz es cuando un miembro de un grupo criminal o de una asociación ilícita, este miembro se somete ante la justicia de manera voluntaria con todo su arrepentimiento para poder colaborar, presentar información, presentar pruebas, que esa prueba es veraz, real y fidedigna. Esta información se la tiene que pasar o dar al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la obligación de verificar que esas pruebas que va a presentar el colaborador eficaz es real, son verazes y que esa información que está presentando este miembro de este grupo criminal va a servir para capturar personas, para capturar a los jefes de ese grupo criminal, para desarticular este grupo o esta banda delincuencial e igualmente incautación de bienes. Cuando esa información ha sido verificada por el Ministerio Público, tendrá que solicitar ante el juez la aprobación de este convenio de colaboración eficaz y el juez tendrá que valorar cada una de esas documentaciones, cada una de esas pruebas y de esas diligencias de investigación que estaría presentando el Ministerio Público. Si el juez admite y determina aprobando lo que es este convenio de colaboración eficaz, el colaborador eficaz tendrá que recibir algún beneficio por parte de la justicia que podrá hacer rebajo de pena y podrán también otorgarle otro tipo de medidas que va a contemplar este dictamen. Con esta ley que va a ser aprobada en este Congreso, se estaría buscando una lucha efectiva contra la impunidad. Recordando, para dar a conocer este Congreso, estaríamos terminando sesiones hasta el 20 de enero del año 2018. No podemos correr con una iniciativa de tanta importancia, de tanta urgencia en el país, sobre todo no podemos correr con un dictamen sin antes escuchar a los sectores y actores que van a aplicar la misma. Porque no queremos después de que un sector que va a ser encargado de la aplicación de esta nueva ley, después nos venga a pedir una reforma. Por eso nos vamos a tomar el espacio y el tiempo debido para escuchar a los sectores y así poder presentar un dictamen sumamente consensuado y que sea efectivo al momento de su aplicación. Con el doctor le agradecemos a la misión por el acompañamiento, por la colaboración que está dando en el Congreso y que nos va a dar en las próximas actividades y cronograma de trabajo que vamos a tener. Así que lo dejamos con el doctor Jiménez. Muy buenos días. Efectivamente hemos tenido una jornada de trabajo con la comisión que está elaborando el dictamen de la ley de colaboración eficaz. En realidad hay dos propuestas, una propuesta elaborada por el diputado Aguilar y la que presentó el Poder Ejecutivo, que es la iniciativa que en diciembre del año pasado presentó la Maxi y que finalmente el Poder Ejecutivo el 8 de abril de este año presentó al Congreso Nacional. Hemos tenido la oportunidad esta mañana de poder informar a la comisión que preside el diputado Zambrano acerca de los alcances de la ley de colaboración eficaz porque es importante para el país tener una ley de este tipo que nos permite combatir el crimen, sea actos de corrupción o cualquier actividad criminal en donde esté envuelta una organización y que permita, obviamente a partir de eso, impedir la comisión de nuevos delitos. Honduras está sufriendo el embate de la criminalidad básicamente porque esas actividades se han venido desarrollando con impunidad y lo que se necesita es actuar con inteligencia, con investigación y por supuesto con un sistema de delaciones de estos delitos de parte de aquellas organizaciones criminales que están operando en el país. Estas herramientas existen en muchos países, en Estados Unidos, en Guatemala, Panamá acaba de probarla en febrero de este año, Argentina, Chile, etcétera, y plantean mecanismos atípicos ciertamente pero muy eficaces para combatir el crimen. Esta mañana hemos concordado con el señor diputado y con el equipo de diputados que conforma la comisión en avanzar en esta iniciativa. Se van a efectuar por parte de la comisión una serie de actividades de socialización. De lado nuestro hemos previsto y hemos planteado y ha sido aceptado por el presidente acompañar este proceso como hicimos con la ley de financiamiento el año pasado a efectos de poder establecer un dictamen que permita la pronta aprobación de esta iniciativa legislativa. La misión quiere reiterar su amplia disposición de que reformas importantes para el país en materia de combate a la impunidad se puedan dar y obviamente la ley de colaboración eficaz que es un instrumento muy necesario para el país es uno de estos referentes que la misión ha puesto a disposición del Estado de Honduras para su aprobación. Muchas gracias.